Hola que tal amigos, yo soy Bresner Mejía y aquí estamos en nuestra área de trabajo para una empresa a la cual le prestamos nuestro importante servicio. Estas son las bases que fabricamos, que prácticamente pues fabrico para esta empresa. Entonces aquí tenemos nuestro equipo de OxiCorti, acá están las bases que fabricamos. Estas son las bases que fabricamos, aquí está nuestro colaborador. Aquí seguimos viendo bases, estos fórticos para diferenciales que también se fabricaron aquí, en esta empresa. Y llegamos al área de trabajo, a nuestro taller, donde fabricamos todas estas estructuras. Para plantas eléctricas. Aquí tenemos nuestro equipo MIG de soldadura, equipo 380 Cébora. Un equipo muy especial, el CO2. Otro equipo de soldadura, todos los materiales, herramienta de trabajo, nuestra caja principal. Acá tenemos otro equipo de soldadura, de revestida, nuestro taladro de árbol, y mucho más. Bueno amigos, era algo de lo que quería mostrarles en esta tarde. Chao. Chao. Son. Las parties. Son. Gracias por ver el video.